Este vídeo no empieza bien, me la han jugado. Pedí un Intel i9 12900 y me ha llegado otro. Esto ocurre porque he decidido hacer un cambio radical a mi ordenador. Me despido de AMD para usar Intel. Y no solo eso, vamos a montar un equipo ultracompacto y silencioso con algunos componentes rarísimos que seguro que más de uno no habrá visto nunca. Y si algo tengo claro, es que esto no va a ser un camino de rosas. Crear un ordenador tres veces más pequeño y casi el doble de potente, pese a no ser lo que buscaba, ha traído muchos problemas. Como decía, estaba listo para montar en mi ordenador un i9 12900, pero recibí un 13900. Aunque a priori es una mejora, esto no es tan bonito y tiene un grave problema. Ahora tengo que comprar memoria RAM DDR5, porque las que tenía ya no sirven. Viendo el lado positivo, va a ser mi primer ordenador con DDR5 y estoy deseando ver si seremos capaces de contener el calor que desprende un equipo tan potente con 20 núcleos y sus 5 GHz en un sistema tan reducido. Además, por si todo esto no fuera suficiente, quiero arriesgarme con componentes chinos o poco comunes. Sé que lo lógico sería tratar de trasladar los componentes que ya tengo a un ordenador más pequeño, porque no tengo problemas con su rendimiento, pero claro, quiero probar cosas nuevas. Así que vamos a montar un PC que por aproximadamente 1300€ tendrá el doble de rendimiento que este, que en su momento me costó más de 2000€. Ahora veréis en la elección de componentes que se trata de una jugada arriesgada, pero con mucho potencial. En varios vídeos sobre relación calidad-precio he usado componentes chinos, y ahora quiero incorporar lo último y más extraño a mi equipo para poder ver si lo puedo recomendar o no. Y no se trata de una tontería como un ventilador. Y qué mejor componente con el que empezar que con la tarjeta gráfica, una RTX 3080. No es de última generación y estamos a las puertas de la siguiente, pero tiene mejor rendimiento que la RTX 4060 y está a muy buenos precios en el mercado de segunda mano. Además tiene más VRAM, lo cual es crucial para el uso que le doy, y además, para ser una 3080, es una edición algo extraña. Concretamente es una OEM de HP y es bastante más compacta que otros modelos. Veremos más tarde el incremento en el rendimiento. Pero a esta 3080 hace un tiempo le hicimos una modificación donde fuimos capaces de bajar las temperaturas en 30 grados. La base donde montar este equipo será una fractal terra, una caja con un diseño sin igual. Hay opciones parecidas, mucho más accesibles, pero el diseño industrial mezclado con el nórdico, y en este color grafito, hacen de ella una opción genial con paneles que se abren sin tornillos y una disposición para los componentes tipo sandwich, que además es móvil y nos permite cambiarla de posición sacrificando espacio o del disipador del procesador o el de la tarjeta gráfica. En ella montaremos nuestra placa base ITX, que es el componente más delicado de este equipo, porque esta placa base del mercado chino de la mano de AirGin cuenta con un procesador soldado a ella, y se trata ni más ni menos que un 13900 HK. Todos sabemos que la K significa que está desbloqueado y entonces es más potente, pero la H paralelamente quiere decir que es una versión menos potente del mismo procesador, porque está diseñada y destinada para ir en portátiles. Y AirGin se dedica a crear estos engendros, que pueden irnos muy bien a un precio muy bajo, o nos puede salir el tiro por la culata. De momento es ya el cuarto ordenador que monto con sus procesadores, y este es el más potente que he usado nunca, así que quiero ver cómo se desenvuelve. Evidentemente esta placa base tiene sus inconvenientes, no es un sistema que en el futuro nos permita actualizar el procesador porque está soldado, pero sí que nos permite ahorrar bastante dinero a diferencia de si optamos por sus componentes por individual. Y hay que dejar claro que estamos tentando a la suerte de esta manera, pero lo he hecho ya unas cuantas veces y no me ha salido mal en ninguna ocasión. Para enfriar este procesador no hay mucho espacio en esta caja, así que la opción más evidente me ha parecido el Noctua NHL9i. Concretamente tenemos que prestar atención al socket, ya que he usado este disipador en otros equipos, pero esta vez es distinto, en anteriores ocasiones se trataba de procesadores bastante frescos. Aquí tenemos un tope de gama, que aunque sea de portátil, tratará de estar a la máxima temperatura posible para mantener el mejor rendimiento. Si vais a montar este equipo, esperad porque más tarde tendremos sorpresas sobre este aspecto. Algo más que quería mejorar es el almacenamiento. Un terabyte es suficiente, pero como las carpetas de mis proyectos han empezado a ocupar tranquilamente entre 150 y 200 gigabytes, quiero tener más margen y por ello he decidido optar por un crucial P3 con 2 terabytes de almacenamiento y con unas velocidades prácticamente calcadas al SSD que he usado hasta ahora. Y no solo quería mejorar el almacenamiento, sino también la memoria RAM, porque durante la edición los 32 gigabytes de memoria RAM se llenan muy fácilmente. Así que pasamos ya a los 64 con unas crucial LPX a 3200 megatransfers por segundo, que tenía para la placa original y no han servido de nada. Entonces he tenido que comprar el módulo DDR5, también unas Crucial Pro a 5600, y lo hacemos con 2 unidades de 32 gigabytes cada una porque al ser ITX contamos con tan solo 2 slots para la memoria RAM. Todo esto lo tenemos que alimentar de alguna forma, y echando cuentas el consumo aproximado será de 450 vatios. Y aunque he estado buscando una fuente china para darle más salsa al vídeo, no había ninguna que encajara perfectamente con los 750 vatios que busco. Entonces para ello he optado por una fuente SFX, un formato algo más pequeño de lo habitual, sin llegar a ser como las Flex, y con este modelo de Lian Li podremos alimentar todo de sobra y usar los cables justos y necesarios porque cuenta con un diseño modular. Y también me he dado cuenta que la caja está diseñada para fuentes que tienen el conector en el otro lado. El cable viene preparado para ello, y en esta Lian Li está girado. Entonces he tenido que forzarlo un poco. No ha sido algo muy difícil, pero tampoco es agradable tener que forzar componentes que son nuevos. Porque si en lugar de forzar la entrada del cable girara al sentido de la fuente, esta tomaría el aire caliente que desprende la tarjeta gráfica, y no es una buena idea. Y un consejo por si queréis replicar este montaje. Pensé que sería una buena idea que la fuente fuera blanca. Creo que no había decidido todavía el color de la caja, pero finalmente, con todos los componentes en negro, es un error y sería mejor que también fuera negra. Pero no quiero volver a comprar otra fuente para este equipo, así que no he tenido otro remedio que quedarme con ella. Además, a diferencia de otras cajas Mini TX, en esta al ser algo más grande y contar con un muy buen diseño, el montaje es muy sencillo. Podemos retirar prácticamente todos los paneles para acceder a cualquier rincón, con espacio para SSD de 2,5 e incluso podríamos añadirle un ventilador extra. Por último, viene un componente muy raro. Se trata ni más ni menos que una placa de AliExpress, que se alimenta a través de un USB interno, que hace bypass a los pines de encender el ordenador, para poder encenderlo y apagarlo de forma remota con el móvil. Hay otras opciones de hacerlo, pero esta es la mejor, porque está integrada dentro del equipo. A mí me viene muy bien, porque a veces necesito conectarme a mi ordenador de forma remota, y así no dependo de si he dejado el ordenador encendido en casa o no, o si tengo que llamar a alguien para que me lo encienda. Con todo montado, después de instalar Windows, yo lo primero que hago siempre en mis ordenadores es desactivar la aceleración del ratón, y descargar una aplicación que me permite un control total de los ventiladores, llamada Fan Control, que es gratuita, y permite hacer cosas que no podemos ni con el software de la placa base, o tampoco podemos hacerlo desde la BIOS. Cómo controlar cada ventilador siguiendo el sensor de temperatura que nosotros elijamos. Simplemente realizamos el setup automático, detectará todos los ventiladores del sistema y así podremos nombrarlos y ubicarlos. Además, antes de nada, nos dirigimos a la BIOS y activamos el perfil XMP o Expo de las memorias RAM, y activamos también los gráficos integrados, que veremos más adelante lo bien que va a ir esto. Y ahora ya estamos listos para ver de qué es capaz este sistema, y de toparnos con unos cuantos problemas a los que trataré de dar solución uno por uno. Mi sorpresa inicial ha sido muy positiva porque mi predicción fue que sería como un 20% mejor que mi equipo actual, pero ha sido bastante mayor, aunque ha venido con sorpresas. Concretamente en escenarios de 3DMark ha sido 1,6 veces mejor que mi antiguo ordenador en esta nueva demo, y en el escenario habitual de Time Spy, donde examina tanto la potencia de la gráfica como del procesador, esta diferencia se mantiene. Creía que vendría tan solo de la tarjeta gráfica, pero este procesador de portátil es bastante más potente que mi procesador de sobremesa, y la sorpresa es que no está dando su máximo rendimiento. Y esto nos lleva al problema de este equipo. Las temperaturas tanto del procesador como de la tarjeta gráfica son demasiado altas, por ello estamos perdiendo algo de rendimiento, porque llegan al límite térmico donde los componentes para protegerse reducen su rendimiento. Pese a que con esta caja pueden tomar aire directamente del exterior, no hay presión ni flujo de aire y se está refrigerando con su propio aire caliente. Y todo esto nos lleva a otro problema igual o peor. Al no refrigerar bien los ventiladores, se ponen al máximo y hacen un ruido bastante molesto. Así que necesitamos solucionarlo y empezaremos con un undervolt en el procesador. Para ello vamos a la BIOS. Aquí tan solo quiero reducir el voltaje del procesador, pero que funcione a la misma frecuencia del reloj. Con ello bajaremos las temperaturas. Lo mejor es ir probando de bajar 0,025 voltios y ver si es estable. Yo he encontrado que lo máximo que he podido llegar han sido a 0,06. No he tenido mucha suerte porque debería poder llegar fácilmente a menos 0,1, pero es lo que hay. De otra forma no es estable o no arranca. Además me ha gustado mucho que la placa base incorporara en su panel trasero un CLEAR CMOS, que sirve para restaurar la configuración de la BIOS en el caso de que hayamos hecho un undervolt que no sea estable. Ha venido muy bien para no tener que andar quitando la pila de la placa base todas las veces que he estado haciendo testeos. Con el undervolt a menos 0,06 no quiere decir que las temperaturas vayan a bajar una barbaridad. De hecho al tener un disipador tan pequeño en situaciones exigentes el procesador sigue llegando a los 100 grados. Y no es una situación en la que yo esté cómodo. No me gusta que el procesador llegue a estas temperaturas. He tratado de hacer todo lo posible. Desactivado núcleos, reducido voltaje y nada parece conseguir mejorar las temperaturas cuando la carga del procesador está a ese 100%. Básicamente esto es porque el disipador al ser tan pequeño no tiene capacidad de disipar el calor que se genera, sumado a que este procesador está diseñado para aumentar la frecuencia del reloj siempre y cuando la temperatura no esté a los 100 grados. Así que si conseguimos bajar ni que sean 5 grados, el procesador lo detectará, subirá la frecuencia del reloj algo más y volveremos a tener las mismas temperaturas aunque con un mejor rendimiento. Entonces la siguiente mejor forma de hacer algo es reducir el TDP del procesador. Usando Intel Extreme Tuning Utility he hecho pruebas a varios TDP y más importante desactivando el Turbo Boost para evitar picos de temperatura. He ido bajando 10 vatios el TDP consiguiendo reducir las temperaturas medias hasta bajar de los 90 hasta los 70 vatios, donde ya las temperaturas son mucho mejores. Ahora la media es de 72 grados y el pico máximo está en los 92, pero son instantes muy cortos que tienen estos picos así que ahora ya sí que es un buen punto. Y este ha sido uno de mis últimos recursos para reducir las temperaturas porque aquí sí que estamos perdiendo alrededor de un 10% de rendimiento, que de normal consideraría aceptable, pero sinceramente al final he decidido optar por algo mejor. He ido a por una versión superior del disipador, concretamente el L9x65, que como dice su nombre, es el mismo modelo pero con la diferencia de que su altura ahora es de 65 milímetros en lugar de los 47, y por ello tiene más material para disipar el calor generado. Normalmente en muchas cajas mini TX este disipador no entraría, pero por suerte en esta sí. Tan solo tenemos que desplazar la parte interna de la caja, quitando los centradores naranjas, y en mi caso en la posición número 3 ha ido bien, ya que por suerte tenemos espacio de sobra en el lado de la tarjeta gráfica. Por eso si vais a hacer una build de este tipo, os recomiendo que la tarjeta gráfica sea como mucho de dos slots de ancho. Finalmente además de esto también le he añadido un ventilador Corsair de 120 milímetros. La posición no es la que más me guste, porque queda justo en la parte final de la tarjeta gráfica y debajo de la fuente de alimentación, donde no ayuda mucho al procesador, pero moverá un caudal de aire que seguro que le viene bien. Además gracias a Fan Control he configurado que su velocidad dependa de la temperatura del procesador, y que como mucho esté al 80% de su velocidad para que no genere ningún tipo de ruido. Si hubiera hecho esto antes, la verdad es que me habría ahorrado días y días de testeos y pruebas, pero uno aprende a base de estos errores, y no quería esconderlo, me gusta compartirlo con vosotros. Además no es perfecto, ahora dejando el procesador con el undervolt, pero volviendo a dejar su TDP habitual, tenemos temperaturas aceptables, pero es cierto que sigue teniendo picos con limitación por temperatura, aunque considerablemente menos, y ahora obtenemos incluso mejor rendimiento. Y por culpa de todo esto y de opiniones que leí, creía que las VRM de la placa base estarían ardiendo, y tenía previsto colocar algún ventilador pequeño en ellas. Pero para nada, después de un vistazo con la cámara térmica en un stress test de una hora, no he visto nada preocupante, así que quizá es algo que ya hayan solucionado, pero sí que he podido ver algo que está aumentando las temperaturas dentro de esta caja, y es la tarjeta gráfica. Entonces ahora que hemos solucionado los problemas de temperatura del procesador, la tarjeta gráfica también requiere nuestra atención. Aquí el disipador que trae sí que es suficiente y está diseñado para ello, es solo que no recibe un buen flujo de aire para trabajar, y necesita poner los ventiladores a velocidades muy altas, y acaba haciendo demasiado ruido. Entonces por suerte también le podemos hacer un undervolt, porque tampoco queremos reducir su rendimiento, tan solo queremos bajar sus temperaturas. Ahora pues con fan control he puesto los ventiladores a un límite del 65%, porque así son más silenciosos, y descargaremos MSI Afterburner. En él abriremos el gráfico de los voltajes de la tarjeta gráfica con control F, y a continuación reducimos la frecuencia del reloj en 300 MHz. Ahora en el rango de voltaje, al que la queramos limitar, tomamos su cajita y la elevamos alrededor de la frecuencia original. En mi caso la forma más estable ha sido a los 825 milivoltios, a una frecuencia de 1770 MHz. Con todos estos cambios ahora el ordenador es muy silencioso, pese a igualmente llegar a los 100 grados en ocasiones muy puntuales, pero ni con una carga constante al 100% está a esos 100 grados como antes sí que le sucedía. Tan solo es en esos picos de una fracción de segundo. Además no hacía este cambio de equipo por mejorar el rendimiento, sino por crear un ordenador compacto. Pero si con ello he casi doblado el rendimiento, es genial. Lo que ha sido la principal razón del cambio de AMD por Intel ha sido el QuickSync, y permitidme decir que es una gozada. He reducido los tiempos de renderizado de mis vídeos por mucho. Concretamente en mi último vídeo el ordenador que tenía se tomaba 25 minutos. Ahora gracias a QuickSync en 14 minutos está renderizado, y esto no solo aplica al renderizado, sino que ahora moverme por la línea de tiempo es mucho más fluido porque está mejor optimizado. Y por si no he tenido ya suficientes problemas, todavía hay algunas cosas que podrían estar mejor. El USB tipo C frontal no funciona. Pero eso es porque yo había previsto una placa base con esa conexión, pero lo que me han enviado por error no lo tiene. Así que he pedido un adaptador que me permitirá usar esa conexión, pero a una velocidad de USB 2.0. Algo malo tenía que tener que me regalaran rendimiento por error. Sinceramente creo que es muy ambicioso tratar de poner un tope de gama en un sistema de estos. Yo por lo general intentaría siempre colocar en ellos componentes de gama media que suelen ser mucho más fáciles de refrigerar. Sobre todo hablando del procesador, que a día de hoy con procesadores de gama media haremos prácticamente exactamente al 95% lo mismo que con un procesador de gama alta. El equipo en sí finalmente es todo lo que quería. Compacto, minimalista, silencioso y con mucho rendimiento, de hecho más del que esperaba, al que no le veo ninguna pega más que haber tenido que ajustarlo muy bien. Vosotros qué inconvenientes le veis a este tipo de equipos, dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Yo ahora tengo rendimiento de sobra para probar algo que se viene para otro vídeo.